Vamos para allá, seguro que sí Lelolay, lelolay, los lelolay, lelolera Hablan de la ecología Hablan de la ecología Del Vietnam, del Medio Oriente De aquella guerra influente Donde la sangre corría Pero con las guerranillas Hablo del cielo y del viento En el campo yo me siento Como si yo fuera un rey Porque nacido por ley Y varón de nacimiento Porque nacido por ley Y varón de nacimiento Igual que Miguel Cintrón Y varón de nacimiento Susana, seguro Vamos para allá, para comer Fransachi Y varón de nacimiento también Lelolay, de acuerdo Lelolay, 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 lelolay Porque le tengo adversión Tanta contaminación Y sin deshonestidad Y sin deshonestidad Se palpa aquí la maldad Que dicho sea, no les miento Pues muy feliz Pues muy feliz Yo me siento De vivir en la pradera Porque seré hasta que muera Y varón de nacimiento Porque seré hasta que muera Y varón de nacimiento Enciende este cuadro Y varón de nacimiento Y varón de nacimiento Gracias por ver el video.